Es una situación realmente alarmante, sobre todo para los que somos padres. Yo no quiero juzgar, porque obviamente a lo mejor muchos padres no se dan cuenta de la situación o qué están haciendo sus hijos, pero es momento de tomar cartas en el asunto. Ya es una realidad, esto se hace viral muy rápidamente, puede ser su hijo que en este momento esté a lo mejor haciendo este tipo de retos, no solamente este, sino que hay miles de retos en TikTok muy peligrosos, no solamente en TikTok, también en Reel. Las redes sociales están abarcando el mundo y los niños las están consumiendo de una manera muy rápida. Vamos a abordar este tema tan delicado con el doctor Leonardo Villa, el espíritu médico y médico general, que nos va a ayudar a analizar este tema y todo lo que puede causar este reto tan peligroso. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Doctor, ¿qué pasa con este consumo de clonacepal? ¿Qué puede pasar con los niños? Porque ellos, el reto consiste en consumir una gran cantidad de pastillas. Entonces, ¿puede llevarlos, perdón por esta pregunta tan fuerte, pero puede llevarlos a la muerte? Bueno, primeramente causaría un cuadro de intoxicación. En caso de este no ser tratado, porque lo están haciendo en las instituciones educativas, si no hay alguien supervisando, si no hay alguien que se dé en cuenta, teniendo en cuenta de que ellos van a quedarse dormidos y no hay el adecuado control, podría llegar a ser un caso más grave. Actualmente está causando intoxicaciones porque los profesores se están dando en cuenta de que el niño está somnoliento, tambaleándose. Hay una madre que contó incluso que su hijo durmió hasta 15 horas. Bueno, este es uno de los efectos. El clonacepal empieza a hacer su efecto en aproximadamente unos 20 minutos, llega a su efecto máximo en unas 4 horas, pero puede durar en el organismo hasta 30 horas, dependiendo del metabolismo de cada persona. Ahora, doctor, ¿cómo se podría dar cuenta de pronto, si es un adolescente, o si es un padre que se da cuenta que su hijo está con algún problema? ¿Cuáles serían los síntomas para que los puedan alertar? Y ellos se den cuenta de que sí están pasando un cuadro de intoxicación y que pueden quedarse inconscientes. Bueno, sí, es una muy buena pregunta, porque lo que más presentarían es la somnolencia. Tengamos en cuenta que a estas edades, 9 años, 10 años, 11, 12, el niño es más activo, el adolescente es mucho más activo, y encontrarnos un adolescente que se pasa durmiendo medio día ya es muy llamativo. Aparte, el movimiento va a ser débil, tambaleante, como si estuviera ebrio, se relaciona un poquito. Sí, entonces llamaría la atención. Ahora, lamentablemente, tengamos en cuenta que en muchos casos se da en hogares en los que lamentablemente los familiares no están muy cerca. Claro, no se dan cuenta, pero no los viven ahí presentes. Pueden hacer incluso el reto de dentro de sus habitaciones, cuando se van a dormir y quién se va a percatar de esta situación. Ahora, doctor, ¿cuánta cantidad de pastillas? Porque dicen, el que consume más cantidad de pastillas y después el último que se duerme gana. O sea, ¿qué cantidad de pastillas ya empieza a ser un problema ya mayor y mayor toxicidad? Bueno, tengamos en cuenta que este es un medicamento que se usa para la ansiedad y se usa, bueno, también en casos de epilepsia. Es decir, no debería ser consumido. Ya, consumiendo una pastilla ya trae problemas para el menor. Claro, no es lo adecuado, no es lo que él necesita. Es lo que se conoce como un medicamento benzodiazepínico. Entonces, es un medicamento que afecta al sistema nervioso central. No debería ser consumido. Le comentaba esto de que el efecto se da en 20 minutos porque también puede crear confusión en los adolescentes. Se toma una pastilla, pasaron 10 minutos, dice, no, no me pasó nada, tomo otra. Pasaron un poco más de tiempo y no, y sigue tomando. Ahora, algo que también llama mucho la atención. Estos fármacos son bajo receta médica para poderlos aceptar. ¿Cómo pueden los niños o los adolescentes tener el acceso libre? Este fármaco lo puede conseguir en cualquier farmacia. Yo voy a un chico de 15, 16 años y dice, déme tanta clodacepam y se la pueden dar así. ¿O necesitas una? ¿Es de venta libre o necesita receta en serio? Necesito una receta, una receta especial. ¿Y la receta es de cualquier médico o es de un médico, un psicólogo o un psiquiatra? Principalmente de psicólogo y psiquiatra, pero sí podría ser obtenida por cualquier médico. Ahora, el problema que se da es que, como les comentaba, es un medicamento para la ansiedad. Un trastorno de ansiedad que es muy generalizado en nuestro país, bueno, y en toda América Latina, por no decir en todo el mundo. Es frecuente que haya un familiar a quien se le recetó y tenga en su domicilio algunas tabletas. ¿Y dónde están esos fármacos? Sí, entonces la recomendación principal, si alguien de la familia está tomando esto porque lo necesita, porque es un cuadro que lo necesita, tenerlo en un sitio de difícil acceso para los adolescentes, para los niños. Doctor, ¿cómo pueden actuar los padres o la persona que esté cercana a un menor de edad que está haciendo este reto y que se percata que está a lo mejor durmiendo más de las horas comunes o se quedó dormido en algún lugar específico? ¿Qué uno tiene que hacer para poder ayudar? ¿Hay que llevarlo de urgencia inmediatamente? Sí, hay que llevarlo inmediatamente a consulta médica. En el caso de que ya sean muchas horas, puede ir por emergencia. Es necesario darle el antídoto ante esta... No hay que darle nada en ese momento. Lo mejor tratar de que tome algo o nada. Simplemente urgencia de inmediato. O sea, por ejemplo, no hay que decirle, ¿sabes qué? Tienes que ponerle inmediatamente un suero o tomar mucha agua... O tomar leche. O inducir el vómito, como muchas veces dicen, para que salga toda esa intoxicación. Es una muy buena pregunta porque si el paciente está adormecido, está muy dormido, y le inducimos el vómito o le pedimos tomar algo, hay la posibilidad de que ese líquido o el vómito que regresó vaya a vía respiratoria y se haga una... Sí, podría ser una broncoaspiración. De hecho, un caso un poco aparte, hay gente alcohólica que consume otro tipo de sustancias y toma clonazepam. La principal complicación o causa de muerte que tienen en esos casos es porque al estar ebrios tienen un reflujo y broncoaspiración. Perfecto. Doctor Leonardo Villa, por favor, ¿a dónde lo podríamos localizar para que la gente los pueda contactar? Bueno, en el Centro Médico Cuenca Met, que es acá en la ciudad de Cuenca, cerca del Colegio Benigno Malo. Estamos a las órdenes. Perfecto. Gracias, doctor, por toda su información. Y a los papitos, por favor, estar atentos ante esta situación tan alarmante. No solo a este reto, a todos los retos virales. Estén atentos a las redes de sus hijos, por favor. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más detrás de tu casa. Gracias.